Angie, ¿por qué te metiste en el reinado? Bueno, porque primero que todo, a ese reinado me estaba persiguiendo a mí hace tres años y a mí siempre había sido mi sueño esa reina, me encantaba, no sé, siempre había sido mi ilusión. ¿Cómo fue el reinado? No, el reinado es una experiencia muy linda porque tú aprendes muchas cosas, conoces mucha gente, te haces muchas amigas, muy rico. ¿En algún momento durante el reinado pensaste, yo tuve un matrimonio, se van a enterar y aquí se me va a formar la grande? A ver, yo me inscribí en el concurso porque yo tenía la seguridad que eso era un capítulo cerrado en mi vida, eso era como un libro que tú lo lees y cuando se termina se cierra. Yo pensaba y todavía pienso que eso no era ningún impedimento porque yo en esos momentos pues era soltera, no tenía compromisos con nadie y fue un matrimonio que sinceramente nunca llegó a su cabalidad ni tuvo éxito. Pero después de la experiencia de la señora Amazonas en el Reynado Nacional de la Belleza el siglo pasado, ¿no pensaste que esto se iba a descubrir? No, porque es que mi matrimonio no tuvo trascendencia y se hicieron todos los papeles legales de separación y tú al estar separada pues eres una mujer soltera, entonces yo no le vi y en el reglamento en ningún momento decía no haberse casado, ser virgen o algo así, ¿ves? Entonces eso es como un tabú que siempre, no sé, eso no es ningún impedimento, al contrario, pues yo creo que es un orgullo tú al haberte casado, pues que no tuvo éxito tu matrimonio, pero tú te casaste y fuiste algo, hay otras niñas que por lo menos son reinas y conviven con su novia en Unión Libre y es peor eso. Vayamos un poquito a tu trayectoria, naciste en Bogotá, ¿a qué edad te fuiste a Barranquilla? Me fui a los 14 años para Barranquilla, estudié allá, me inscribí en Pasarela, yo conozco a Rubén ya hace 8 años y de ahí me ha ido muy bien, participé en El Rostro Más Lindo, hice desfiles, he ido a muchos eventos y como a los 18 años, pues conocí a Alejandro y pasó lo que tenía que pasar, nos casamos a escondidas, sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo supiera y no sé, todo me llegó así, muy repentino. Estabas estudiando comunicación social, ¿no? Sí, comunicación, yo he estudiado en la autónoma. ¿Te gustaba la carrera? Sí, me gusta mucho la presentación, la presentación de magazine, la presentación de programas, no me gustan tampoco los noticieros, me parece como muy, entonces me enfoqué en otras cosas y mira que yo sin haber estudiado ya presentaba programas de televisión allá en Barranquilla. ¿No te gustaban los noticieros pero fuiste a la comidilla de ellos la semana pasada? Al que no quiere caldo se le da la tasa. Sí, imagínate, yo quiero hacer como un énfasis en eso, le dan tanta trascendencia a mi noticia que es tan insignificante y no a otras cosas que está pasando en este país, la guerrilla, los secuestros, las matanzas, ¿por qué no le dan los titulares a eso? Y la importancia que me están dando a mí, ¿cierto? Me parece muy injusto, tanto de prensa como de televisión. De pronto la mentalidad de los colombianos, pues no de los colombianos sino de los periodistas, no abarca pues lo que es, porque yo soy una niña que simplemente quiso cumplir un sueño y no pensó que iba a perjudicar a nadie. Y hay tanta gente en Colombia muriéndose y tantas delincuencias y tantas cosas, tanto narcotráfico, entonces yo no entiendo por qué le dan tanta trascendencia a esto. Y han pasado nueve días y todavía siguen saliendo cosas. Entonces es como muy amarillista, no sé. Angie, cuéntame lo que me puedas contar, sin querer puedes violar tu intimidad, cuéntame lo que me puedas contar de tu matrimonio. Bueno, mi relación con él, él fue casi mi novio de toda la vida, duré tres años con él. ¿Tres años? Sí, yo lo quería mucho, nos amamos mucho y de pronto tomamos la determinación, que vamos a casarnos. ¿Dónde se conocieron? Me lo presentó una amiga mía. ¿A él te quería conocer? No, yo estaba sentada en la casa de ella y él llegó y yo, además, cuando lo conocí nunca me gustó. No, sino que tú sabes que de pronto él me llegó al corazón y él, yo siempre lo he dicho y no me da pena decirlo, él me ayudó mucho en mi vida, él fue un punto importante para de pronto yo ser lo que soy ahora. ¿En cosas como qué, por ejemplo? En cosas económicas y en cosas sentimentales, me enseñó a trabajar, me enseñó muchas cosas. ¿Te hablaba, te decía cosas? Me enseñó muchas cosas, yo aprendí muchas cosas buenas de la vida con él. ¿Qué te decía, por ejemplo? Por lo menos me decía, nena, trabajar es importante, me enseñaba sobre los negocios, nosotros montamos un almacén de ropa, yo lo manejaba, él me enseñaba esto es así, esto es así, me daba muchos consejos, entonces él fue un punto importante para mi vida. Y, bueno, desafortunadamente, pues, nos casamos, yo me fui para, mira, es que ni siquiera hubo luna de mí en Linas, sino que él se fue para su casa y yo me fui para la mía. ¿Por qué se casaron? Fue un impulso, yo creo que fue como mi capricho y él, como siempre, casi me complacía en todo lo que yo quería, yo quiero casarme, quiero casarme y no sé, y él también dijo, pues, vamos a casarnos, vamos a intentarlo, y me casé. ¿Pero por qué? La relación estaba en crisis, estaban peleando mucho y creían que así se... Peleamos muchísimo porque él de pronto se dio cuenta de que él quería a su exnovia, él tenía una exnovia antes de... cuando él me conocía a mí, él tenía dos años con su novia, me conocía a mí, entonces pasó, pero ella siempre estaba en el medio, ¿ves? Y de pronto yo no le alcanzaba a llenar el vacío en el corazón que ella le había dejado, y entonces él cuando se casó se dio cuenta, dijo, no, esta no es la mujer de mi vida, la mujer de mi vida es mi exnovia, entonces nos fuimos cada una para su casa, entonces dijimos, ¿cómo así? Yo decía, yo viviendo en mi casa con mi mamá y él viviendo solo, entonces yo decía, ¿entonces para qué nos casamos? Entonces dijimos, no, nos separamos, y a la semana nos separamos y finiquitó todo, o sea... ¿Durante el matrimonio duraste? Sí, durante el matrimonio, cuando iba a decir sí, casi no puedo decir ni sí, porque se me decía, no, aquí en la garganta, no sé. ¿Y Alejandro qué te decía? No, él no me decía nada, él era muerto a la risa, él siempre ha sido así. ¿Salieron de la notaría cada uno para su casa? Salimos de la notaría, entonces nos hicieron una pequeña reunioncita, y él ahí se portó muy raro, entonces me dijo, no, yo lo noté, yo dije, ¿qué te pasa? Me dijo, no, nada, me dijo, mejor que te estés con tu mamá hoy, y yo le dije, ah, ya, yo en pocas palabras dije, ah, ok, listo, y me fui con mi mamá, y yo esa noche yo pensaba, yo decía, pero ¿qué pasa? ¿por qué? Y después al otro día ni me llamaban, ni nada, yo lo llamaba y él siempre como, estoy ocupada trabajando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. ¿Y tú estabas muy enamorada? Pues, más o menos, no quería mucho. ¿Estabas con el corazón roto en ese momento? Yo sufrí mucho. ¿Lo llamabas? ¿Te pusiste así como quien dice las peladas ladillas, que llaman y llaman? Y llaman y llaman, y él sacándome el cuerpo, y no, y no, y no, y no, entonces yo, pues, ¿yo qué hago detrás del cielo? Entonces yo le dije, ¿para qué te casaste conmigo? Me dijo, Angie, lo que pasa es que fue un error. Y yo, ah, pues sí, y yo también me empecé a pensar, yo dije, pues también fue un error. Pues sí, ¿cómo vamos a unir nuestras vidas eternamente si no hay el amor que nos une mutuamente? Entonces, pues sí, mejor. Digo, pues sí, mejor, separemos, listo. Angie, conociéndote personalmente tan linda, con tantos atractivos, pues me entran todas las dudas del mundo de que el matrimonio no se haya consumado. ¿Cuál fue la realidad al respecto? De pronto, sí, eso fue todo. Él se fue para su casa y yo para la mía, y por eso es que yo digo que no se consumó. Porque si yo me hubiera ido de luna de miel, o si yo hubiera estado viviendo con él, o algo así, pero yo ni siquiera. Fue casi un matrimonio juvenil. Exacto, fue algo así, algo como de locos. ¿Él volvió con su exnovia? Y tienen un bebé, además. Cuando te descubren, ¿qué sientes? ¿Una sorpresa total? Me sentí... Eso fue una sorpresa total. Una sorpresa total. Me sentí, ¿sabes cómo? Me sentí como si me hubieran traicionado. No sé, como si me hubieran traicionado, me sentí muy mal. Me sentí, es que no tenía salida, no sabía qué hacer, no sabía cómo defenderme, no sabía qué decir. Me tomaron por sorpresa. Dijiste tu frase, ¿quién es Alejandro? Yo no sé quién es Alejandro. Claro. ¿Y en ese momento pensaste en negarlo todo? Claro, pensé, de pronto sí, en negarlo todo, porque me cogió tan desprevenida que yo no sabía ni qué hacer. ¿Te sentiste perdida? ¿Qué pensaste? Pensé, no, se me acabó mi reinado, ahorita. Y cuando sacaron los titulares y le dieron esa bomba, yo dije, no, pero ¿cómo? Yo dije, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? La gente es así de mala. Y dice, está casada. Y se dice, fuera de que dicen, bueno, estuvo casada, pero dice, está casada. O sea, que ellos dicen que todavía el matrimonio está vigente. Porque así salió, la señorita, la reina nacional del café está casada. Y yo no estoy casada. Yo me he separado hace mucho tiempo. Clavo pasado, tu futuro, ¿qué viene ahora? ¿Qué vas a hacer? Pues primero que todo, yo voy a hacer en Bogotá una rueda de prensa. Reuniendo todos los medios de comunicación, de todas maneras, ellos me siguen llamando, ¿qué ha pasado? Entonces yo voy a hacer una rueda de prensa y vamos a esclarecer las cosas. Segundo que todo, yo voy a seguir adelante, a seguir estudiando. Hay muchas propuestas buenas, gracias a Dios. ¿En televisión? En televisión. Hay mucha gente que de pronto no le he dado negativo a esto, sino positivo, que me dé a conocer. Y me están brindando la oportunidad. Entonces vamos a ver qué se hace. ¿Está lista para enfrentarte a lo que sea? Pues después de esto, sí. Estoy lista para enfrentarme a lo que sea y además. Tengo mucha fe en Dios que me van a salir todas las cosas bien. Cuando tú eres bueno y tienes cosas buenas en tu corazón, siempre te van a salir todas las cosas bien. Hay tropiezos, pero te levantas y sigues adelante. ¿Está lista para enfrentarme a lo que sea? 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 Gracias por ver el video